Eres como el mismo viento que viene de la pradera que a todos nos acaricia y que con ninguno te queda no te gusta la promesa porque no eres traicionera no te gusta la promesa porque no eres traicionera Eres como el mismo viento que viene de la pradera que no te detiene nadie ni te para en las fronteras Eres un ángel del cielo con alma de aventurera Eres un ángel del cielo con alma de aventurera No sabes decir palabras para expresar tus sentimientos pero si miro tus ojos puedo leer tu pensamiento porque no te va mañana regálame otro momento quiero dejar bien grabado mi amor en tu pensamiento quiero dejar bien grabado no te voy a preguntar por temor a que me diga que te tendré que olvidar que si volverá mañana no te voy a preguntar porque no quieres casarte creen que eres una cualquiera porque no compran tu amor vestido, joya y moneda muchas se visten de blanco y hoy tienen el alma negra porque viven amargana y entre cortinas de sedar mientras tú sigues viviendo el amor a tu manera y a mi me gusta que vivas el amor a tu manera y a mi me gusta vivir el amor a tu manera y que bonito tú vives el amor a tu manera y a mi me gusta vivir el amor a tu manera porque yo quiero un poquito El amor a tu manera, y a mí me gusta vivir El amor a tu manera, y a mí me gusta vivir El amor a tu manera